Comenzamos con Juventus. El cuadro italiano ha sido sancionado con 15 puntos por el Tribunal Federal. Esto por el caso Plus Valias, donde hay ocho equipos involucrados, pero solo Juventus recibió la sanción. Para ponerlos en contexto, el caso Plus Valias quiere decir que inventaron ingresos para dejar sus finanzas en positivo y no incumplir el fair play financiero. Además, confirman las sanciones para sus directivos. Dos años y medio para Paretis, quien ahora está en el Tottenham. También dos años para Arriba Vene y Andrea Angeli. Un año y cuatro meses para Cherubini, actual director deportivo de Juventus. Y ocho meses para NEPDEP. Estas sanciones son aplicables a UEFA y FIFA. Ahora la Juve se encuentra en el puesto 10 con 22 unidades. Es decir, ahora será imposible que se clasifique a la Champions a menos que se levanten de la sanción de 15 puntos. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que es justa esta sanción para Juventus tomando en cuenta que la Plus Valias fueron en el 2020? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Por cierto, estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Kylian Mbappé ya tendría definido abandonar el PSG para unirse al Real Madrid. Y el cuadro merengue lo recibiría con los brazos abiertos. Pero según la prensa, hay una razón. El cuadro merengue prepara el relanzamiento de su nuevo estadio. Y lo quieren hacer a lo grande. Anunciando el gran fichaje de Kylian Mbappé. Aunque este traspaso será bastante caro. Superando los 100 millones de euros. La otra opción es esperar hasta el 2024. Para que llegue gratis al Madrid. Kylian Mbappé ya le ha comentado el presidente de Francia, Macron. Que no cuente con él para promocionar los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya que a mediados de ese año pretende estar vistiendo la camiseta del Real Madrid. Toda esta información según OneFootball. Descarga la aplicación para que estés enterado de las noticias más relevantes del mundo del fútbol. Es gratis y puedes seguir minuto a minuto los partidos de tu equipo favorito. Estadísticas de goles, asistencias, partidos y mucho más. Link en la descripción de este video. OneFootball. Harry Kane es el principal objetivo de Manchester United para este mercado de verano. Según informa Daily Mail, los Diablos Rojos ya trabajan en su fichaje. El futbolista quiere salir del club desde hace tiempo. Pero el Tottenham se niega a dejarlo salir. La buena noticia es que solo le quedan 18 meses de contrato. Así que en verano estarán obligados a venderlo si no lo quieren perder gratis en 2024. Otro equipo que podría competir por su traspaso es el Bayern Munich. Que sigue sin encontrar sustituto nato de Robert Lewandowski. Eduardo Kamavinga no saldrá del Madrid. Los rumores no son ciertos. Claro que cada equipo en el mundo lo quiere. Pero está muy feliz en el Real Madrid. Y el Real Madrid está muy feliz con Kamavinga. Aseguró Joshua Burnett, agente del jugador. El Real Madrid se enfrenta al Athletic de Bilbao el día de mañana. Pero lo hará con cinco bajas. Hedden Hazard, Carvajal, Lucas Vásquez, Alaba y Chaumeni se caen de la convocatoria. El Madrid está obligado a ganar si no quiere seguir aumentando la ventaja que tiene el Barcelona. Karol Encholotti habló en rueda de prensa previo a este encuentro. Y esto fue lo que dijo. Chaumeni ha hecho pública su disculpa. Es un chico joven y se puede equivocar. Este tema se ha acabado. Kamavinga es intocable como Modric o Toni Kroos. Esta plantilla es intocable. Hay jugadores que lo han dado todo en el campo como Ceballos y Asensio. Esto no significa que tengan que jugar todos los partidos. Pero están haciendo historia en este club. Declaró el técnico que parece tener intención de renovarlos. El PSG está a un paso de fichar por fin a Milian Skriniar. El central del Inter ha vuelto a rechazar la última oferta de renovación del conjunto italiano. Y todo indica que se marchará como jugador libre a final de temporada. Al parecer el PSG ya le ha presentado su oferta y el futbolista ha dado el sí. A sus 27 años era una de las prioridades del PSG. Y es cuestión de tiempo para verlo vestir esa camiseta. Aunque lo más seguro es que Sergio Ramos tenga que salir del equipo para darle su lugar. Por otra parte el Barcelona vuelve a la carga por Marcelo Brozovic. Necesitan un reemplazo para Memphis Depay. Debe ser a bajo costo. Y por esa razón pedirán la sesión del jugador del Inter. Brozovic estaría encantado de marcharse al Barcelona. Solo sería cuestión de que el Inter lo deje ir. OneFootball asegura que existe la posibilidad de un intercambio por Frank Kessier. Memphis Depay fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Y estas fueron sus palabras. Ha sido excelente. Ayer ha sido muy rápido. Pude unirme directamente al equipo. Y pude sentir la dinámica. Y es intenso. Tengo buenas sensaciones con el míster. Estoy muy feliz. Con muchas ganas de mostrar lo que puedo hacer aquí. Aseguró el holandés. Terminamos con Dani Alves. Pumas de la Liga MX ha decidido rescindir su contrato por los cargos que enfrenta por abuso sexual en Barcelona. El club mexicano publicó un comunicado donde aseguran que no toleran actos de ningún jugador que atente contra el espíritu universitario y sus valores. En España especulan que hay riesgo de que Dani Alves se escape del país para evitar la prisión. Tiene suficiente dinero para conseguir escapar según los medios. Xavi, técnico del Barcelona, fue preguntado al respecto en rueda de prensa. Me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido. Estoy en shock por Dani Alves. Es difícil comentar una situación así. ¡Declaro! Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional. ¡Suscríbete al canal!